Bienvenidos a otro jueves de videojuegos, yo soy Alan y en esta ocasión les traemos noticias fresquecitas de la Paris Games Week evento donde prácticamente Sony se llevó toda la atención presentando dos juegos bastante interesantes pero también mostrando el componente multijugador de Uncharted 4 y por supuesto como es la semana de lanzamiento de Halo 5 Guardians les tenemos nuestras primeras impresiones sobre este interesante título quédense porque hay mucho que ver A ver, díganme, ustedes qué opinan sobre los videojuegos que centran su atención en contar una historia yo particularmente prefiero los videojuegos que centran más su atención en desarrollar sus mecánicas de juego pero definitivamente si hay un estudio que es famoso por la forma en la que cuenta sus historias con sus juegos ese estudio es Quantic Dream Pues bien, en el marco de la Paris Games Week, Playstation anunció Detroit Become Human el nuevo videojuego del estudio francés dirigido por el diseñador David Cage que como ustedes saben ganó notoriedad con juegos como Heavy Rain y Beyond Two Souls De acuerdo con el tráiler de anuncio presentado en París Detroit Become Human contará la historia de Kara un androide que por alguna razón tiene conciencia sobre su existencia y la libertad el título se desarrollará en una versión futurista de Detroit donde una compañía llamada CyberLife gana relevancia produciendo androides de servicio que aunque logran aceptación entre la humanidad también son acusados de provocar desempleo un suceso que ya ha ocurrido en la historia durante la revolución industrial con el ludismo No hay demasiados detalles en torno a la historia pero por las escenas mostradas en el tráiler parece que Detroit Become Human será un videojuego más que interesante gracias a su historia que me parece resultará particularmente atractivo a los fanáticos de la ciencia ficción y de clásicos como Blade Runner o Un Mundo Feliz Otro de los juegos que causó mucha emoción en el marco de Paris Games Week fue la revelación de Gran Turismo Sport videojuego que de acuerdo con Sony Computer Entertainment estará disponible para el Playstation 4 en 2016 y el videojuego será desarrollado pues por quien más si no es que por Polyphony Digital Aunque Sony tampoco ofreció muchos detalles sobre el tipo de contenido que habrá en Gran Turismo Sport la compañía detalló que el título debutará una asociación con la Federación Internacional del Automóvil para promover el uso de estos juegos en deportes electrónicos aspecto que la serie ya ha aprobado con iniciativas como Gran Turismo Academy y claro, como me encanta especular es probable que Gran Turismo Sport sea el prólogo de Gran Turismo 7 que esperamos no llegue hasta 2018 o 2019 sino a finales de 2016 porque la verdad, como le hace falta un buen juego de conducción al Playstation 4 Otro de los juegos que causó mucha emoción en el marco de Paris Games Week fue Uncharted 4 a Thief Zen título que como ustedes saben debutará el próximo marzo de 2016 en Playstation 4 con una campaña bastante pero bastante llamativa y un multijugador que también llega con muchos cambios De hecho, Naughty Dog aprovechó el marco del evento para mostrar las novedades del multijugador de Uncharted 4 que rápidamente les podemos decir que es como si Uncharted se Call of Duty-zara y se los decimos porque el trailer presentado por Naughty Dog muestra como el juego implementa elementos nuevos en la serie como por ejemplo, power-ups muy similares a los perks de juegos como Call of Duty algunos de estos power-ups involucran elementos alusivos a la serie como tumbas o amuletos que lanzan una maldición sobre los enemigos también habrá movimientos que darán mucha espectacularidad al multijugador uno de ellos, por ejemplo, involucra un movimiento aéreo que es posible colgándose de una liana o bejuco y claro, todos estos movimientos y adiciones lucen increíbles pues todas las animaciones se ejecutan a 60 cuadros por segundo recuerden que Uncharted 4 tendrá una beta multijugador en diciembre para jugarla es necesario que tengan una copia de Uncharted de Nathan Trey Collection título del que ya les hablamos en esta sección la recomendación para consolas de esta semana es Halo 5 Guardians el videojuego que marca el debut de adeveras de Master Chief en Xbox One he estado jugando Halo 5 en los últimos días y puedo decirles que desde mi punto de vista se trata del videojuego de Halo más completo hasta la fecha pues integra una campaña de aproximadamente 15 misiones bastante rejugables y un nuevo modo multijugador llamado Warzone que está bastante entretenido comenzando con la campaña debo decirles que sí, es una campaña llamativa y divertida pero que se siente como una mezcla de los mejores momentos de Halo potenciados con escenarios más grandes, enemigos combatiendo por todas partes y sí, un gran diseño visual la campaña, como les adelanté en la cápsula pasada de Jueves Gamer puede ser jugada en compañía de tres amigos en modo cooperativo en línea que es justo como recomiendo que jueguen la campaña de Guardians otro de los aspectos llamativos es que la historia narrada en Halo 5 involucra más a Spartan Locke que a Master Chief de hecho, son pocas las misiones en las que se controla al conocido héroe eso sí, debo decirles que jugar como Spartan Locke es tan atractivo como se hicieron con Master Chief así que no se preocupen por los cambios pues básicamente se sigue sintiendo como un videojuego de Halo y claro, hay nuevos movimientos para los Spartan uno de ellos involucra un golpe aéreo que podría ser bastante útil en el multijugador y hablando del multijugador vaya que hay novedades en Halo el juego cuenta con dos modos de juego principales Arena y Warzone el primero de ellos, Arena, es un modo multijugador clásico de Halo que resultará bastante familiar a quienes lleven años jugando la serie pero que gracias a los nuevos movimientos y armas tiene suficiente atractivo como para sentirse renovado el otro modo, Warzone, es definitivamente el atractivo principal de Halo 5 Warzone involucra combates verdaderamente multitudinarios con 24 jugadores en juego pero también enemigos controlados por la inteligencia artificial del juego un aspecto que si recuerdan ya fue probado en juegos como Titanfall el objetivo en Warzone es sumar una cantidad determinada de puntos y para sumar puntos es necesario batir a los enemigos humanos pero también eliminar a los enemigos controlados por el CPU o capturar bases enemigas que suman puntos así que se trata de un modo multijugador bastante dinámico y claro, como es un multijugador de Halo Warzone es un modo idóneo para el combate con vehículos que ahora se activa a través de un nuevo sistema llamado REC el cual, desde mi punto de vista, puede ser tan interesante como polémico lo digo porque REC funciona así conforme avances en el juego, sin importar si es campaña o multijugador recibirás una serie de tarjetas llamadas requisitions que incluyen mejoras como armadura, nuevas armas o vehículos utilizables en Warzone estas tarjetas se adquieren en paquetes de distintas categorías y para usarlos en Warzone es necesario tener energía suficiente para utilizarlas en combate por ejemplo, para utilizar una tarjeta con un Ghost es necesario tener 3 unidades de energía mientras que para utilizar un tanque Scorpion son necesarias 9 unidades hasta ahí todo bien, sin embargo, las tarjetas con habilidades pueden comprarse con dinero real aspecto que abre la posibilidad de que los combates en Warzone se decidan en función de quién se gastó más dinero ojo, hasta ahora parece que el sistema es justo pues todas las habilidades de las tarjetas son aleatorias por lo que pagar 40 pesos por un paquetito dorado no garantiza que tendrás un Scorpion y además, cada suministro solo puede utilizarse en una sola ocasión como pueden ver, Halo 5 es un videojuego con bastante contenido por lo que lo ideal es jugarlo y ver cómo se comportan estas funciones mientras más jugadores llegan al juego y para quienes estén preocupados por la calidad de los servidores hasta ahora les puedo decir que Halo 5 funciona sin contratiempos Halo 5 ya está disponible en Xbox One y así concluimos otra semana de videojuegos aquí en paréntesis díganme en los comentarios qué les parecieron las recomendaciones de esta semana cuéntenme si ya están jugando Halo 5 díganme si están jugando la campaña en cooperativo o la están jugando en solitario como yo por ejemplo y también díganme qué opinan del nuevo modo Warzone también les recuerdo que la próxima semana va a haber lanzamientos muy interesantes ni más ni menos salen Call of Duty Black Ops 3 y también el nuevo videojuego de Need for Speed así que como ustedes se dan cuenta va a haber bastantes opciones para jugar la próxima semana recuerden que para conocer más noticias sobre tecnología, autos y videojuegos visiten paréntesis.com ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba no se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales